¿Qué pasa con Juan Fernández? Y digo catadura moral porque es un inmoral, es un sinvergüenza, lo digo con palabras, ¿y por qué digo sinvergüenza? Porque ¿cómo puede dirigir una ciudad como Linares un señor como Dani Campos que se atreve a llamar a amigos míos para que me digan, dile a Juan Sánchez que firme un papel reconociendo el dinero y que era como consecuencia de que Juan lo obligaba, y que él pague un mes y el resto la deuda se queda saldada. Eso es la catadura moral que tiene este señor, por decirle algo. Y el otro individuo, ahora sí te digo don Manuel Rodríguez Méndez, individuo, ese individuo que está demandando falsos testimonios y jugando con mi honor, ni él, ni su familia, ni toda esa generación, me llegan a la altura de las zapatillas como honrado, como honesto y trabajando por mi partido 40 años, que me ha costado mucho dinero, mucho sudor y parte de mi salud. Y con eso no juega nadie. Mi padre era agricultor, como dije en su día, y me dejó una mejor un legado, la honradez, el trabajo diario por el pueblo y las ideas que uno siente. Por lo tanto Dani Campos acaba de sentenciar la posibilidad o algo que podía tener ya muy profundo, muy profundo, muy profundo, dentro de ese cariño que yo te tenía antiguamente. Pero qué mal paga, qué mal paga, qué mal paga el trabajo que me ha costado saber que tenía por lo menos a alguien que podía seguir trabajando por la ciudad. Usted es un embustero, usted es un sinvergüenza. Y le digo sinvergüenza por eso, eso no tiene catadura moral. Eso se llama chantaje. Y si usted hace un chantaje a alguien que dijo usted que era su padre político y usted dijo que era su mejor amigo, ¿a quién no va a chantajear? Usted está chantajeando ya a la ciudad de Linaras presentándose a esa candidatura. Y esto se ha informado en el partido. ¿Por qué tenían que ser Juan Sánchez y Juan Fernández? Y Juan Fernández y Juan Sánchez por una razón sencilla. Por lo que yo he sido secretario de la organización con muchos secretarios generales. Y siempre he sido leal al secretario general. Porque si no me hubiera estado de acuerdo con el secretario general me hubiera ido tranquilamente como he hecho en otras ocasiones. Y por lo tanto no me debo a nadie. Me debo a mi idea y mi trabajo. Y eso no se lo voy a perdonar a nadie. Quiero comentar también, y ya con esto quiero terminar, porque es cuestión de que en estos momentos estoy pasando muy mal. Y muy mal no por mí, sino por la mayoría de gente que confía mucho tiempo en mí. Con la mayoría de gente que ha estado siempre a mi lado y con la mayoría de gente que es capaz de dar, incluso la vida, por mí. Eso se lo agradezco y seguramente será porque algo he aportado a esta ciudad y algo tendré que seguir aportando. Porque me había retirado, me había retirado de la política activa. Vuelvo a la política activa. Y vuelvo a la política activa para demostrar cómo se hacen las cosas. Con honestidad, con honradad y trabajando y escuchando a la gente. Que no sea de otra manera, que no se se hace de otra manera. Y aquí la idea es cuando dicen que en estos momentos hay un gobierno de retales. Ese gobierno de retales, las ideas son los importantes. Linaria es lo primero. Y por lo tanto en esas ideas, en ese debate, cabe todo el mundo. Por lo tanto sale diferencia. Nosotros no estamos ligados ya a unas siglas políticas. No estamos ligados ni mucho menos a esas siglas políticas que están en estos momentos dirigidas por alguien que no mira nada más que por sus intereses personales. Y le importa tres pepinos. Jugas con la salud, con el honor y encima mintiendo, levantando falsos testimonios y calumniando. A ese individuo, individuo. Sabes que no te he dicho individuo nunca. Individuo Manuel Rodríguez Méndez. No levantes más falsos testimonios. No falses. No falses. Tú me conoces personalmente. Sabes las consecuencias que puede tener esto tú y yo. No hay una amenaza, porque yo no tengo por qué amenazar a nadie. Pero en este momento me siento así. Y me siento tan feliz porque he dicho la verdad. La verdad de lo que ha ocurrido. Y esto es como consecuencia porque no tenían ni dignidad, ni tenían coraje para quitar a Juan Fernández, secretario general del Partido Socialista. Quitarlo del alcalde y quitarlo del secretario general. Y tuvieron que montar esto. Porque él sabe perfectamente que el partido, el estatuto del partido, lo que dice es que el alcalde y secretario general del partido quiere presentarse a las primarias. Se tiene que presentar sin necesidad de las mismas. Hay que quitarlo del medio. Porque eres un mandado de Susana. Un mandado de Palco Reyes. Y eres un mandado del Pilar Parra. Y de los acólitos que hay alrededor que te pedirán después los favores que ellos te están dando a ti. Y por eso voy a que quitar a Juan Fernández. Y como dijo Ana Cobo, Sánchez, ha pasado el camión y está pido a ti también. Qué poca altura de delegada has tenido, hija mía. Para eso es la reflexión. Para decir que es Juan Fernández, Juan Sánchez y Juan Sánchez porque estaba al lado de Juan Fernández. Cuando hemos estado al lado tuyo, tenía que haberme pillado el camión. Gracias.